Sí, la verdad que ha sido una inquietud de parte de todos los ciudadanos. Nosotros tomamos preventivamente todas las medidas que fueran necesarias para que todos pudieran tener su DNI el día de votar. Primeramente, lo que se hizo fue recabar información en qué oficinas de toda la provincia había DNI pendientes de entrega, y en función de eso se ordenó que este domingo 14 estuvieran abiertas esas oficinas en horario de corrido coincidente con el sufragio, es decir, de 8 de la mañana a 18 horas de corrido con turnos rotativos. Ahí se podrá presentar cualquier ciudadano, retirar su DNI para poder presentarse en el lugar que corresponda y poder votar. ¿Qué cantidad queda pendiente de entrega? En realidad, cada oficina tiene un cúmulo que se ha ido entregando, una cantidad total va a depender de qué oficina sea. Hay oficinas cabeceras, oficinas por ahí delegaciones que son más pequeñas, donde ya se ha ido entregando gran parte de los DNI pendientes, pero no es mucho el cúmulo que ha quedado. Sí, lo que ha sucedido es que en el transcurso del mes de marzo se han tramitado DNI, gente que por ahí ha recordado que tenía que hacer la renovación o que por ahí ha extraviado el DNI, y en ese caso sí se ha incrementado un poco en ese aspecto, pero en líneas generales no es mucho el cúmulo de DNI que quedan pendientes. ¿Cuántos, por ejemplo, aquí en la oficina de Paraná? Aquí en la oficina de Paraná tendremos unos 30 DNI pendientes de entrega, no son muchos, no son muchos. En realidad, el trabajo de entrega de DNI lo hace el correo, entonces nosotros lo que hacemos es suplantar cuando el correo no encuentra, digamos, el domicilio del ciudadano, está cerrado y queda aquí pendiente para que el ciudadano venga a retirarlo, o sea, es como una posibilidad secundaria, en líneas generales se le entrega directamente en el domicilio, así que es como un resabio que queda para aquellos que no han podido ser localizados. ¿En cuánto llega el DNI al domicilio? Y en general, cuando uno hace el trámite común de DNI, en 5 a 7 días el correo entrega el DNI al domicilio, en líneas generales. Cuando uno tramita el DNI express, eso ya es en 3 días, digamos, tiene que estar llegando, si no es menos, el DNI al domicilio. ¿Queda un margen de población que todavía no ha hecho su DNI tarjeta? Sí, 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 queda un margen de población, hay gente que no ha renovado, cada vez es menor, pero sí lo queda, queda gente que por ahí tiene el DNI libreta verde, realmente es una tarea que hay que ir haciendo hincapié en el tema de la renovación. Ahí se ha suscitado una situación porque obviamente que hay una obligación de renovar el DNI, pero el tema del sufragio es una cuestión aparte, es decir, eso lo maneja lo que es la Secretaría Electoral y la Cámara Electoral. Entonces, si esto pone hincapié, y nosotros lo hemos publicado tanto en la página del registro como en el Facebook del registro para conocimiento de la ciudadanía, de que para poder votar son válidos tanto el DNI, digamos, la cédula, como la libreta verde, la libreta celeste, libreta de arreglamiento, siempre y cuando coincida con lo que consta en el padrón electoral. Gracias.